Música Yo terminé la carrera con 23, 24 añictos. Salí en la época cuando peor estaba todo a nivel económico, con la crisis y demás, y era lo único que había. O sea, era o empezamos así o no empezamos. entonces al final te lanzas, empiezas, es muy difícil, hay que echar muchas horas, mucho trabajo, muchísima dedicación pero al final sales y vas viendo que con tiempo, con trabajo, se van consiguiendo cosas y encima vas creciendo porque te metes en una, en otra, en otra, cada vez a más, al final sigues echando muchas horas sigues dedicándole mucho tiempo de tu vida, incluso quitándotelo de cosas personales pero al final cuando pones en la balanza yo creo que te compensa y recibes satisfacción Para mí es que fue diferente, para empezar yo trabajaba y entonces era eso o tener que ir a buscar trabajo a otro sitio, entonces era quedarte con lo que había para intentar mejorarlo o irte a buscar trabajo a otro sitio, entonces pues te quedas con parte del negocio y al final pues eso trabajas, aumentas y te metes en más historias y... A ver, me lo dices hace cuatro años y te digo imposible porque al principio inviertes todo, inviertes los ahorros, inviertes muchísima ilusión, inviertes muchísimas horas, muchísimo esfuerzo y dices, esto nunca sale, esto nunca sale Empezamos con dos autobuses que tenían unos añitos, cruzando los dedos que no se rompiesen por Dios, y poco a poco pues vas viendo que te van dando oportunidades, que te van conociendo porque es muy complicado, en su día nos dijeron locos, que estábamos locos, que en tiempos de crisis como te metes pero nosotros somos así, tanto mi marido como yo, hemos sido un poco locos con ese tema, ¿no? hemos dicho por qué no, siempre hemos intentado superarnos un poquito y ahora pues mira, tenemos tres vehículos, tenemos contratos propios y bueno, y como yo digo, para comer, pagar y vivir, te lleno A ver, el emprendimiento en sí es duro, claro que es duro Al principio tomas muchos riesgos, pero bueno, es lo que decíamos, hay que ser consciente Unos se meten, es algo complicado, es algo de peso En mi caso particular, pues, dio la casualidad, bueno, que estaba en un momento, no sé, de inquietud a lo mejor de tenía una idea, tenía por parte de mi pareja conocimientos del gremio el tema de pescadería, de la venta de pescado y hago unos ahorros y bueno, y decidimos, decidimos lanzarnos y bien, el balance es positivo También desde que inicias hasta el momento, pues, sí que hay mucho sacrificio y mucho esfuerzo en mantenerlo todo bien, que vaya todo bien, ¿no? No lo cambio, no cambio esta satisfacción, este mundo No lo cambio y lo volvería a hacer Nunca puedes parar, nunca puedes estancarte en algo Más que nada por, o sea, el servicio que das, el cliente no puede estar viendo siempre lo mismo Más que nada por eso, siempre tienes que estar innovando, buscando y avanzando Siete años ya quiere decir que, pues, algo se ha hecho bien, ¿no? De alguna manera De alguna manera Gracias por ver el video